¡Hola chicos! ¿Qué tal a todos? Bueno, vamos a iniciar contándoles nuestras diferencias Bueno, pues mi novio es vegetariano y yo no lo soy Yo soy el tío más carnívoro del planeta Así que nada, pues cuando vamos a un restaurante Buscamos algo que tenga las dos cocillas Por ejemplo, cuando hemos ido a cierto lugar Pues simplemente pido una ensalada y yo me pido un trozo de carne O me pido algo que tenga mucha, mucha, pues no lo sé Algo que tenga o pescado o pollo o carne Porque yo opine esas cosas Simplemente, pues es como si no hubiera quedado comido Otra cosa es que me gusta la comida spicy Para mí, anything spicy Gives flavor to the food Es una cultura thing, es una mexican thing If it's not spicy, it doesn't feel complete I feel like I always need like a piece of Like either bite into a chili temper Or throw some salsa, smother it on top Or something I'm like salivating ¿Estás salivando? ¿Estás salivando? ¿Estás salivando? ¿Estás salivando? ¿Estás salivando? We haven't ate, we haven't had any food yet So we're about to eat after this video So we should have probably ate a minute in this video Because I'm starving Okay, anyway Yeah, so he hates spicy food Like nothing related to anything spicy Después cantar con el chile intento con los chedas Oh my god So he had one Tecate me ahogo One chiron, he died Like he was crying His face turned red He started drinking a bunch of water It was ridiculous Even though we have those differences We still make it work We still enjoy going out to different restaurants And eating out a lot We love food no matter what So we're going to be talking now Oh, he told me Yeah, hehehe For example, when I went to a restaurant of hamburguesas And, well, hehehehe You ended up having a vegan hamburguesa Which, really, I don't know what it is But, I have the meat and the meat and the meat So, you can have the restaurant It tastes delicious That's what it is Yeah Again, I'm representing Mexico and the United States And he's representing Spain and Colombia Which are his two countries and my two countries And so, when it comes to American food So, some of the main ones that we have here in America Are hamburgers A piece of meat patty With some cheese Nalt on top Hot dogs Peanut butter and jelly sandwich Which is one of my personal favorites Pancakes Another one of my favorites Yummy Yummy We got fried chicken We got fried Twinkies We got french fries We got fried everything Anything fried is Is your All-American inclusive meal Um What else? Cheesecake When it comes to desserts Donuts And who can forget Pie Um That's That's it for American food But it's what I'm saying I'm telling you That the hamburgers that sell here in the United States Are not the same as the in any part of the planet That's right They're the best They're the best In Spain, you don't eat a hamburger The same In Spain, you go to a restaurant And they give you a mini hamburger The children here Yeah Here in America, we don't care about your health They're big They're big They're delicious We want you to enjoy your food Yeah Of course To talk a bit About theстве about your food That I truly love I love the Christians They love croquets alle So These areHAF That they're The Say후 You're You're Like Las zapas es para que compartas con tus amigos o con tu pareja, que te sientas en un barcillo y te vas comiendo unas zapas, porque son barcillos pequeños, pero pueden ser de cachete de puerco, pueden ser de gambas, pueden ser de muchas otras cosas, de jamón ibérico, yo qué sé. El jamón serrano es lo más popular en toda España y realmente es el mejor del mundo, porque lo comes y eso te transporta a otro lado, es como comer la marihuana, pero es fenomenal. Luego también el cochinillo, que es fenomenal, es un cerdito chiquito, que lo meten al horno y eso sabe como los dioses. Luego también las gambas al ajillo, la tortilla de patata, que es fenomenal, que te la puedes meter al desayuno, te la puedes meter en la cena o también en la hora de la comida, no hay rollo, es un plato que juega bien con todo en España. Luego también las patatas bravas, que es picante y cómo olvidar la paella, la paella es lo más fenomenal. Bueno, realmente toda la comida española es deliciosa. So when it comes to Mexican foods, arroz con frijoles, rice and beans, it's kind of like a side dish that comes with anything you get, whether you're getting tacos or enchiladas or whatever, which is two really delicious meals that you can have, it's tacos, of course there are really little tacos here in America, everybody eats tacos, we have a whole day of the week designated to tacos, taco Tuesday, burritos, even though they're Americanized food, Burritos, breakfast burritos, they're amazing, they're bomb, tamales, my mom is very famous for her tamales too, de carne con salsa roja, de pollo con salsa verde, de rajas con queso, de piña, the sweet ones, they're amazing, I can't wait for that season to come back. Sopes, again, it's like, son como, ¿sabes lo que es un sope? Una sopa. Un sope. Un sope. No, no sé qué es un sope. Un sope es como, es hecho de, 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 de corn, de masa, y lo hacen como en una bola y luego lo aplastan y le levantan las orillas de atrás, luego lo cocen, y luego ya que está cocido le ponen arriba frijoles, crema, queso, carne, verdura, lo que sea, y la llenan de... Me da más hambre aún. Sí, of course, quesadillas, we have nachos, which is another American, Mexican food, pozole, menudo, tortas, and it's funny because for me a torta, para nosotros los mexicanos, una torta es un pan de bolillo, lo partes a la mitad y le pones tu carne, mayonesa, le pones queso, lechuga, tomate, todas esas cosas, but for you a torta es... Para mi torta es, lo que le dices es un pastel, acá en Estados Unidos le dicen pastel, pero pues nada, para mi una torta es un pedazo de ponque, un peda de, cuando vas a una fiesta, me parten en el ponque al cumpleaños, entonces es una torta para mi, o es un pastel, simplemente. So what he's saying is like a pound cake, like a mini pound cake, I guess what he would call a torta. When it comes to breakfast foods, some of my favorite Mexican breakfast foods are huevos rancheros, pan dulce, pan dulce, very Mexican thing that a lot of American people like. So, capirutada, capirutada, que te enseñe en las fotos, que es una cosa muy dulce, un pan de cabo, un pan delicioso. Nunca lo he probado, pero lo vas a probar. It's kind of a seasonal type of treat that we do around the holidays, Christmas. Buñuelos, another thing that we can do around the holidays. En el puñuelo, mexicano, es muy diferente a los puñuelos. A los puñuelos de Colombia, los puñuelos de Colombia son unas bolas llenas de masa y grata. Son deliciosos, solamente, los puedes comer cualquier peda de boca del año, pero pues, lo más tradicional es que te los metas en diciembre. Para las navidades, para las novenas, y ya está. Yo he preguntado por los puñuelos en México, pero los puñuelos en México son las tortillas que pueden ser mezcladas en algún tipo de honey, que es hecho en casa, o... ¡Sugar! Vale, continuamos con la comida colombiana, ¿vale? Entonces, pues nada, realmente tienen cosas muy similares porque son muy particulares de cada región del país, de cada estado, por decirlo así, ¿vale? Así que nada, pues, les hablaré de unas cosas. El ajiaco, es de una sopa de pollo que es deliciosa. Esa es popular de la ciudad de Yonasi, que es en Bogotá. Luego también, la bandeja paisa, que es de la región antioqueña, la comida que hacen es fenomenal. La bandeja paisa es lo más popular porque son frijoles, es carne, es arroz, es aguacate, es chorizo, es morcilla, es chicharrón, es arepa, es una sola bandeja. Hombre, es que con esas cosas son buenas y con este revuelto de todo... Es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero pues es muy buena, realmente. Bueno, te la tienes que comer, eso es bueno. Viene bien con una Coca-Cola, viene bien con un zumito. Nunca va a venir bien con un vaso de yoguro, con un cumis o una leche, ¿no? Porque la combinación como que no juega para nada, ¿vale? No hay idea de lo que estás diciendo. Sí. Luego, bueno, pues también está la otra comida, que es el zancocho, que es otra sopa, que es como un caldo. Le pones yuca, le pones papas, le pones plátanos y le pones o bien cea de pez o bien cea de carne de vaca. Pero pues es fenomenal, realmente es muy bueno. Luego también, pues nada, para los aperitivos pues están las tarepas colombianas. Las arepas colombianas vienen siendo con queso, que son fenomenales. Hay una región en Colombia que se llama Boyaca, y esas arepas te digo que son las mejores. Pero luego también, pues las empanadas, que son populares en Argentina, pero pues en Colombia las hemos adoptado también. Y también en México. Y también en México. Son fenomenales. Las empanadas son de la hostia. El arroz atollado, que viene siendo similar a la paella española. Pero en este caso es más colombiano, porque tiene un montón de cosas que es fenomenal, ¿vale? Vale. Pues también el tamal de Colombia es muy diferente al tamal de México. Ajá. Os voy a explicar un poco, ¿vale? El tamal de Colombia son unas hojas de plátano verdes que envuelven un montón de grasa. Y entre esas grasas está incluido una masa, está incluido un pedazo de pollo, un pedazo de carne, garbanzos... Bueno, todo esto yo no sé ni cómo cojones lo prepararán, pero pues es fenomenal. Pues a mí me gusta realmente. Lo podéis encontrar en dos regiones en Colombia, que se llama el Tolima o en la región de Santander. Y pues nada, la lechona, que es un cerdo. Es como el cochinillo, pero en este caso es un cerdo al horno relleno de arroz. Que te digo que son comidas que se extrañan bastante porque no las pillas en ningún lugar del mundo, pero pues son fenomenales. Bueno, pues nada, también hay otras cosas que hay. Hay un montón, es que la comida colombiana realmente es muy variada. Yeah, anyway, so that's it for right now. We're gonna go eat because we're starving. We should've definitely ate before doing this video. Vamos a comer, ¿vamos? Vamos a comer? Sí. Porque estamos que morimos de hambre. Sí. Y luego va a terminar acá botando de la gastritis hacia vosotros. What? Va a terminar vomitando. Oh, ok. Bye. Bye. Bye, thank you.